No, 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 no queráis ser. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Yolanda, de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Barcelona. Cuando pensamos en el contenido de la AuditFest, lo íbamos a centrar todo y todo el programa está centrado en el ámbito municipal. Pero pensamos que sería bueno empezar con una mirada un poco más abierta a los procesos de auditoría que ha habido en otros ámbitos, es decir, ámbitos estatales o regionales, o en otros lugares, es decir, en el ámbito internacional, en otros países, digamos. Y bueno, por eso tenemos aquí a Jeremí, que es del KDTM y de la Plataforma Auditoría Ciudadana en Bélgica, a Fanny, que viene de Debs Resistance UK en el Reino Unido, y a Elena, que viene de Barcelona en Comú, que nos hablará de la Red Internacional de Ciudades por el Cambio o algo así se llama? Red Municipalista por el Cambio o algo así se llama Red Municipalista Internacional. Yo voy a ser de moderadora y ponente a la vez, entonces espero que mis compañeros me corten diez minutitos y tal, porque soy muy mala para eso, haciendo un poco de introducción, también de reconocimiento, porque la plataforma, que nace como plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, viene en realidad de una historia, de una historia acá, en el Estado español y a nivel internacional. La propuesta de auditorías de la deuda y de auditorías ciudadanas de la deuda no es un invento nuestro, es algo que heredamos y que nos inspiramos en la experiencia de compañeros y compañeras, sobre todo en los países del sur, pero no únicamente, que piensan en esta herramienta como una de las herramientas de lucha contra la crisis de la deuda y la deudocracia en África, en Asia, en América Latina. Entonces, creo que también es de recibo reconocer esas experiencias como de dónde surge nuestra propuesta. Entonces, voy a hacer un poco de dibujo no exhaustivo sobre algunas de esas experiencias, también siguiendo en lo que decía Yesa, es decir, la… ¿Me oigo muy alto yo? Ah, vale, perdón, pues me apropo un mes. Decía, ¿no? Yesa ponía mucho el énfasis, que es algo en el que desde la PAC ponemos mucho el énfasis, en la propuesta de ciudadana, es decir, la auditoría de la deuda o la auditoría del gasto público, para nosotras es una herramienta útil en tanto que sea ciudadana. Pero eso no siempre ha sido así. Cuando hacemos la propuesta de auditoría y a veces vamos a hablar con gente que está en los municipios y nos dice pero ¿esto cómo lo tenemos que hacer? No tenemos una receta. No tenemos una receta cerrada porque además no lo hemos hecho nunca. No estamos diciendo lo que hizo Ecuador es lo que tenemos que copiar aquí, lo que hizo Argentina es lo que tenemos que copiar aquí. Estamos aprendiendo lo positivo pero también lo negativo de otras experiencias para intentar construir nuestro propio modelo de auditoría ciudadana. Con eso quiero decir que la mayoría de experiencias de las que hablaré, ese elemento de ciudadana no lo tienen. Y ese es uno de los primeros aprendizajes y creemos que ese es una de las razones por las cuales esos procesos que ya se han dado en otros países no han tenido el impacto que se esperaba que tuviesen. Esa es la hipótesis de la cual partimos y si los procesos que iniciamos aquí con participación ciudadana tienen el impacto deseado, pues verificaremos esa hipótesis. Yendo un poco a la historia, ya os digo no será exhaustiva, una de las referencias iniciales por las que sobre todo movimientos de América Latina empiezan a proponer la idea de la auditoría de la deuda es tanto Brasil como Argentina. La constitución brasileña contempla dentro de la constitución la posibilidad de hacer auditorías de la deuda. En 1931, o sea en los años 30, con la crisis financiera que hubo en los años 30, que afectó también a los países del sur, que no solo afectó al centro del sistema, Brasil realizó una auditoría oficial de la deuda, una auditoría que le permitió negociar con sus acreedores con una serie de elementos que sin esa auditoría no hubiese podido poner sobre la mesa. Eso fue una auditoría absolutamente institucional y que sirvió de forma instrumental al gobierno brasileño en ese momento. Esa propuesta inspiró a los movimientos brasileños a hacer una campaña que empezó a finales de los 90, que tuvo un momento muy importante en el año 2000, pero que siguió más allá del año 2000, realizar una consulta por la abolición de la deuda en Brasil, en la que participaron 6 millones de personas, Brasil es grande, pero se dice pronto 6 millones de personas, y en la que una de las propuestas era realizar la auditoría de la deuda. De ahí se inició un proceso institucional por un lado y ciudadano por otro, que aún sigue, sigue a diferentes niveles. En el Senado se abrió una comisión hace unos años de estudio de la deuda, inspirado en esa demanda popular, pero además hay procesos de auditoría ciudadana a nivel municipal en diferentes ciudades y en diferentes estados de Brasil. Y bueno, es un proceso que allí sigue. En Argentina, de forma bastante paralela, inspirados mucho en el trabajo que... Alejandro Olmos, que era un periodista argentino, inició una causa, una petición, para realizar una auditoría de la deuda en el año 82, de la deuda argentina nacida de la Junta Militar, de la dictadura en Argentina, y eso acabó en un proceso judicial, que además la sentencia fue cuando ella había muerto, en el año 2000, el juez Ballesteros, y la sentencia reconocía que había elementos de ilegitimidad, de deuda odiosa y de ilegalidad dentro de la deuda argentina. Eso no tuvo efectos, impacto real, porque muchos de los crímenes que ahí se juzgaban habían prescrito desde un punto de vista formal. Este es uno de los elementos que se repetirán a lo largo de los diferentes ejemplos, es decir, un proceso institucional sin una participación ciudadana, que al final deriva en unas conclusiones claras, pero que esas conclusiones no tienen impacto, una de las razones es porque no hay una fuerza popular exigiendo que haya repercusiones, que haya consecuencias sobre esos resultados. De ahí, los movimientos sociales en Argentina han repetido de forma sistemática la petición de auditoría de la deuda, y de hecho el año pasado, antes de las elecciones, se aprobó la constitución de una comisión de auditoría de la deuda, creo que en el Senado argentino. Eso, obviamente, con el cambio de gobierno ha quedado paralizado, y vamos a ver qué fuerza tienen esos movimientos sociales para seguir avanzando en ese sentido. Todas esas experiencias hacen que el movimiento global contra la deuda, sobre todo a partir del año 2000, 2005, 2007, tome la propuesta de auditoría como una de las propuestas principales o como una de las demandas principales, y desde entonces hemos venido demandando esa auditoría. El principal éxito, si lo queremos llamar así, fue la realización de la auditoría de la deuda en Ecuador. En Ecuador, Rafael Correa llegó al gobierno en 2006 con la promesa electoral de realizar una auditoría de la deuda. La deuda es uno de los factores principales de la crisis económica que sufrió Ecuador desde los años 80, pero que se recurrudeció a finales de los 90, y que, por ejemplo, una de las consecuencias tuvo que, me parece que son tres millones de personas, tres millones de ecuatorianos y ecuatorianas tuvieran que dejar el país emigrando, tanto a Europa, principalmente a España, como a Estados Unidos. Hubo un rescate de las empresas privadas y de los bancos privados. Es una crisis que, si te fijas, tiene mucho que ver con la nuestra. Nos parece que nosotros no somos Ecuador, ni somos Uganda y tal, pero cuando miras los detalles de cómo se producen esas crisis y cómo se traslada la deuda privada a deuda pública, realmente la sistematización es muy similar. Pero voy al tema de la auditoría. Cuando Rafael Correa llega al gobierno, una de las primeras medidas que toma al cabo de pocos meses es crear la comisión de auditoría de la deuda, una comisión formada tanto por personas de la propia administración pública como de fuera de la administración pública, académicos y académicas, y personas vinculadas a movimientos sociales tanto de Ecuador como a nivel internacional. La comisión es bastante amplia y durante un año y medio analizan y tienen acceso, que es una de las principales cosas positivas e interesantes de la auditoría de Ecuador, que, como se hace desde lo gubernamental, personas, no solo funcionarios y funcionarias, o no solo una agencia de auditoría externa, sino personas de los movimientos sociales, tenemos acceso a los contratos de crédito, los documentos que van a los contratos de crédito, se pueden hacer análisis de impacto, de impacto ambiental, de impacto de género. Realmente el trabajo es espectacular. Hay una página web donde está todo publicado. El informe final es un tocho así de grande, pero hay un resumen muy interesante. Al final de ese proceso, las conclusiones son clarísimas. Durante la acumulación de la deuda de Ecuador ha habido numerosas irregularidades y numerosas no solo ilegitimidades, sino ilegalidades. Lo cual da pie al gobierno de Ecuador a afrontar una negociación de reestructuración, porque en realidad no es un impago de la deuda con sus acreedores privados que ahorra al país en miles de millones de dólares. Pero también es verdad que durante todo el proceso la comisión de auditoría se la dota de muy pocos recursos, muy pocos recursos humanos y económicos. Eso hace que la mayor parte del trabajo, no todo, pero la mayor parte del trabajo se centre en el análisis técnico, en el análisis de lo que hay detrás de esa deuda. Y toda la parte de la participación ciudadana, sí que se hacen cosas, se hacen algunos vídeos explicativos, pero se deja un poco aparte. Cuando Rafael Correa realiza una recompra de bonos de deuda privada a un 30% del valor ahorrando mucho dinero, deja de lado la posibilidad de no pagar deudas absolutamente ilegítimas e ilegales al Banco Mundial, al FMI, al gobierno español, deudas vinculadas a la venta de armas que nunca llegaron o que llegaron en malas condiciones. O sea, hay muchísimos ejemplos de deudas que no se deberían haber pagado y que se pagaron porque institucionalmente no interesaba confrontarse con esos acreedores. Y ahí no hubo una movilización ciudadana reclamando a Correa que hiciese ese paso. Es un poco el mismo caso que pasó en Grecia. En Grecia, en plena crisis del año pasado, se inicia desde el Parlamento griego una comisión de la verdad de la deuda griega en la que participan personas de la propia institución, del propio Parlamento, diputados y diputadas, académicos y personas de movimientos sociales griegos y personas académicos y personas vinculadas a movimientos sociales del ámbito internacional, siguiendo bastante el esquema de Ecuador. El trabajo, que es espectacular, hay una página web que pusimos en marcha desde la plataforma que se llama auditamosgrecia.org. Se me está cayendo, es que me he pasado el tiempo y el micrófono me está boicoteando. En auditamosgrecia.org están todos los informes traducidos al castellano, o sea que si tenéis curiosidad están ahí. Cuando llegó el momento de negociar con el Eurogrupo, el gobierno de Tsipras cogió el informe de la comisión, lo escondió debajo de un cajón y, excepto las protestas de los miembros de la comisión, tampoco hubo un reclamo de la ciudadanía de esta deuda es ilegítima, no se debe pagar. Si queréis luego podemos entrar más en este caso. Acabo con dos ejemplos, aún más negativos, no he dicho muchos positivos, me he centrado en lo negativo porque como tenemos ese punto de la participación ciudadana. Pero hay dos ejemplos que me parecen muy ejemplares de por qué debemos poner mucho énfasis en cómo se debe hacer esa auditoría. El movimiento social de Noruega, el movimiento contra la deuda de Noruega durante muchos años, muy fuerte en Noruega, reclamó una auditoría de la deuda que le debían a Noruega. Ellos estaban diciendo estamos cobrando deudas de países empobrecidos que son deudas ilegítimas. Además tenían estudios hechos que demostraban esas ilegitimidades. Es necesario hacer una auditoría de esa deuda para dejar de cobrar, para cancelar las deudas que nos están pagando. El gobierno de Noruega finalmente aceptó esa propuesta y hizo una auditoría de la deuda. La primera y la única hasta ahora hecha por un país acreedor. Y bueno, fue un gran éxito, ¿no? Lo celebramos, estábamos todos súper contentos y tal. Hasta que el gobierno de Noruega abrió un concurso público y la auditoría la ganó Deloitte. Deloitte, Deloitte, ¿cómo se llama? Deloitte, Deloitte, Deloitte. Súper prosocial y tal, ¿no? Claro, el resultado de la auditoría de Deloitte fue que la deuda era perfectamente correcta, que no había ninguna ilegalidad, que no había ningún problema con esa deuda y que se tenía que seguir cobrando, ¿no? Bueno, eso puede pasar en nuestro país. Deloitte está ofreciendo, con esa experiencia que tiene en Noruega a ayuntamientos y administraciones públicas en España, la posibilidad de hacer auditorías de la deuda. Porque saben que es una promesa en muchos programas electorales. Proactivamente lo están haciendo. O sea, si vais a la página web, tienen ahí su propuesta de auditoría de la deuda de administraciones públicas. El ejemplo extremo es uno que he encontrado esta mañana, o sea, no sé muy bien cómo va, porque no había recibido las noticias. No sé si sabéis que Mozambique, después de haber pasado una profunda crisis de deuda en los años 80 hasta los años 90, recibir cancelaciones de deuda tutorizadas desde el FMI y el Banco Mundial. Es decir, yo te cancelo de la deuda, pero tienes que hacer privatizaciones, tienes que hacer más políticas neoliberales, etc. Vuelve a tener una crisis de deuda ahora. Si cancelas la deuda, pero no cambias nada más, mal, porque simplemente pones el contador a cero y vuelves a empezar. Y ahora se encuentra en una situación de sobreendeudamiento bastante preocupante, porque además no solo afecta al Estado, sino también al sector privado. Y el FMI ha propuesto hacer una auditoría de la deuda liderada por el FMI en Mozambique. Claro, ellos también ven que ese instrumento es positivo, pero si lo haces desde la visión y desde la óptica del FMI o la haces como una auditoría ciudadana con voluntad política de transformar las políticas, de cuestionar la ética y la moral, no solo estamos mirando cuestiones técnicas, sino de cuestionar las formas como se han acumulado esas deudas, no solo viendo si son legales, si hay corrupción, si hay fraude, sino también si siendo legal no es legítimo, no es ético, no debería ser así, no tiene nada que ver una propuesta con la otra. Después de este panorama, y acabo, un poco desesperante, me he centrado un poco en las partes negativas. Obviamente la auditoría de Ecuador o la auditoría de Grecia tiene muchos elementos muy positivos, si queréis luego podemos entrar en ellos. Bueno, pues me gustaría pasarle el micrófono a mis compañeros y ver un poco lo que están haciendo en sus países y luego podemos debatir un rato. Muy buenas, me llamo Jeremie, como Yolanda dijo, soy del ACID, la auditoría en Bélgica y el KTM, que justo acaba de ser auditoreado por Deloitte, por Deloitte que, sí, sí, el KTM acaba de tener una auditoría, digamos, impuesta por el Estado belga, que contrata a esas grandes empresas para auditar las ONGs y cortar, ha cortado un cuarto, creo, de las ONGs. Bueno, yo voy a ser un poco menos amplio y un contexto quizás menos político, pero solo hablar un poco de la experiencia belga en relación con la experiencia aquí, que conozco un poquito de la PACD. ACID nació en un contexto también, por supuesto, aquí no se puede ver, pero en 2011 se creó la auditoría francesa, abajo al medio. Un poco después, en 2012, si no me equivoco, en marzo, nació la PACD, aquí, y en la plataforma más amplia, que se llama ICAN, que intenta juntar un poco los diferentes países, intentando poner en marcha la Auditoría Ciudadana, nació más o menos en el mismo momento que la PACD, y ACID, que es de Bélgica, que voy a hablar, nació después, es decir, en febrero de 2013. Entonces, tres años, un poco más de tres años, que estamos intentando poner en marcha Auditoría Ciudadana en Bélgica, porque, pues, como aquí supongo, porque la deuda es bastante importante, es la primera, como se dice en castellano, no es, bueno, el primer puesto de, gracias, de bujeto, son un quinto, cada año, interés y capital. Los intereses son más o menos de tres, trece mil millones, mil millones, pero con el capital son mucho más cada año, y se puede comparar con, por ejemplo, el paro, que cuesta mucho menos, como tres por ciento cada año del bujeto. Nada más decir que esa simple cifra, incluso en los movimientos sociales o partidos de izquierda radical y tal, no se conoce. Los militantes de base no conocen la cifra simple del servicio de la deuda de su propio país, pero sí que luchan contra la austeridad y luchan contra los cortes en los otros puestos del bujeto, pero no se trata de deuda o casi nunca se trata de deuda. Entonces, estamos en un contexto que quizás es como aquí, hace, no sé, cinco años, que la PAC no hacía su trabajo, no se conocían esas cifras y esos hechos. Entonces, los objetivos para ASIC son esos, hacer conocer unas cifras, unos hechos, dar argumentos para poner en cuestión el servicio de la deuda y pagar de manera ciega, digamos, proponer unas alternativas concretas a ese pago y, sobre todo, creo yo, forzar un poco el debate que casi está al nivel cero actualmente. Eso no es muy importante, simplemente decir que como en otros países, la deuda, por supuesto, creció después de la caída de los bancos y los salvatajes, se dicen, rescates, gracias. Y si ves la línea de Bélgica, es la negra, es un poco parecida a España, es decir, desde los noventas bajó, bajó, bajó y luego, a partir de la crisis bancaria, volvió a subir, por supuesto, en España subió muchísimos más que en Bélgica, en proporción, pero es interesante ver que conocimos un poco la misma, ¿cómo decir?, la misma trayectoria. Luego, simplemente decir como aquí, que después de cinco años de austeridad, la deuda solo está creciendo, no está bajando, por supuesto, son, creo, también como aquí, un poco más de 100% del PIB y así, digamos, no es como aquí, la dinámica en Bélgica o hasta ahora no es como aquí, es decir, solo tenemos 10 nodos locales y de los 10 nodos solo hay 5 nodos que están verdaderamente activos, esos nodos hay más o menos 7 personas por cada neudo, no somos como cientos de personas hoy en día, aquí tampoco, por ejemplo, los eventos anuales, cuando toda la plataforma se junta para dar un vilán y hacer como las líneas del año próximo, por máximo somos como 30 personas cada vez juntándose, aunque hay muchas organizaciones que apoyan oficialmente con su firma la dinámica, son 37 hoy en día, pero muy pocas son activas y esos nodos en general son divididos en dos grupos, un grupo más de búsqueda y un grupo más de sensibilización, porque las personas no quieren hacer los dos o son más interesados por la búsqueda de cifras, la contabilidad y tal, y otras como yo, por ejemplo, que estamos más en los grupos de sensibilización. Hay un grupo llamado de metodología que intenta facilitar un poco el trabajo de los diferentes nodos, porque es un poco el único espacio donde se conoce todo lo que están haciendo los nodos, es decir, tenemos un evento anual, pero entre esos eventos hay un grupo de facilitación que siempre está intentando vincular esos grupos. Luego, ¿por qué es así hasta ahora? pensamos que una de las razones principales es que ese tema no es de moda en Bélgica, el tema de la deuda y una razón es porque los tipos de intereses son muy bajos. Como sabéis, en la dicha periferia europea sí que se pagan tipos de intereses altos, pero en el dicho centro europeo se pagan niveles de intereses muy bajos gracias a la política del Banco Central y ahora en Bélgica son 0,05% para la deuda de largo plazo. La deuda a nivel local y no sé cuánto tiempo es. Gracias. Es muy pequeña en comparación con la deuda total del país, son más o menos 4 o 5%, pero las ciudades locales, los municipios, son ellos que hacen más de la mitad de las inversiones públicas en el país. Entonces, como Jeza dijo en su introducción, cada nodo empezó a auditoriar, a auditar su municipio y no a auditar la deuda pública, simplemente porque es mucho más factible, más accesible y porque la austeridad se implica sobre todo hasta ahora en Bélgica a nivel local. Los únicos niveles de poderes que tienen muchas dificultades financieras hasta ahora son los municipios y si el Estado paga, si el Estado central paga 0,05% de interés, las ciudades, ellas, están pagando hoy en día entre 2 y 7%. Entonces, esa deuda no es muy grande, como se dijo en el día antes, es más o menos el equivalente del rescate de Dexia y Fortis. Si tomáis el rescate de Dexia y Fortis juntos, son más o menos 25 mil millones, eso es la deuda actual de todos los municipios belgas, no es mucha pasta, pero para ellos sí que es mucho dinero. Eso es un ejemplo de una ciudad Lieja, donde se puede ver que también ahí el primer puesto del busjeto es la deuda. Otra vez, casi nadie lo sabe en la ciudad, entonces estamos intentando hacer como una lista de 15 cosas que la gente de Lieja, de esa ciudad, deberían saber. Son solo los primeros pasos después de dos años de un grupillo buscando, preguntando a los electos de la ciudad molestando a ellos y tal, han encontrado unos hechos. No sé si puedo dar unos ejemplos. Gracias. el último consejo del ayuntamiento, no sé cómo se llama, el plenario, hace dos semanas, tres semanas, han votado otro préstamo para una piscina, pero una piscina que no existe hoy en día en Lieja. y esas cosas, cada plenario que hay un voto sobre el budjeto, hay incompetencia, sí, hay opacidad, claramente, porque, por ejemplo, no podemos tener acceso a los contratos de préstamo, existen, pero la ciudadanía no puede verlos, hasta ahora estamos intentando montar un OCM en Lieja también, con Jill que está ahí, hay opacidad, claramente, pero también incompetencia, muchas veces cuando votan nuevos préstamos no conocen el tipo de interés, simplemente no lo conocen porque no está en la línea del documento que están votando. Otra cosa, hay un banco que tiene acceso, el banco que es acreedor principal de la ciudad, que tiene acceso a la cuenta de la ciudad misma, es decir, los impuestos locales, los subsidios del Estado Federal, etcétera, ese banco acreedor en sus contratos con la ciudad puede coger el dinero si la ciudad no paga a tiempo y ya lo hizo en 82 y podría hacerlo de nuevo hoy en día. ¿Puedo dar un ejemplo o dos más? Quizás, uno. Si es uno, quizás el crack, el crack aquí abajo es el centro regional de ayuda a los municipios. Estamos empezando a entender que ese crack que no conocíamos antes es muy parecido al FMI a nivel local, es decir, sus informes no son accesibles, incluso si está haciendo una auditoría de una ciudad, esa ciudad tiene acceso a las conclusiones del crack que implica recortes, que implica reformas, etcétera, pero no tiene acceso al informe mismo, solo tiene acceso a las conclusiones. El crack ayuda a las ciudades como prestando a la ciudad dinero, es decir, que está tomando una parte de su deuda, paga para la ciudad y a cambio la ciudad tiene que implementar reformas. El problema con el crack es que está totalmente opaco, no tiene incluso la obligación de tener informes anuales y tal, la gente que trabaja ahí no da cuenta a nadie y entonces es un poco un enfoque prioritario ahora mismo de Asida a nivel local y creo que me voy a callar ahora mismo. Bueno, luego te pueden preguntar más cosas. Antes de pasarle el micrófono a Fanny, una de las principales cosas positivas que tiene este trabajo que se está haciendo por las auditorías es que activistas y militantes de base estamos empezando a entender cómo funcionan nuestros municipios que es algo que ni nosotras o sea, decimos la ciudadanía no sabe pero realmente nosotras estamos empezando a entender que existen una serie de mecanismos que eran absolutamente opacos a nosotras. Fanny. Gracias. Soy Fanny y soy parte de un grupo que se llama Debt Resistance UK y muchas gracias por invitarme. Me alegro mucho presentar aquí porque creo que puedo decir que la auditoría ciudadana en los municipios en Reino Unido nunca hubiera adquirido si no tuvimos estas conexiones internacionales y también estamos parte de ICANN y hemos tenido mucha inspiración del trabajo de PACT. También tengo que decir perdón a mi castellano porque no lo hablo mucho hace los seis años que vivo en Londres porque muchas veces todo el mundo habla inglés. Nuestra auditoría que hemos iniciado es diferente de otros grupos que están aquí no solo porque no tenemos municipios con auditorías oficiales y tenemos muy pocos amigos en la esfera política pero también es diferente en metodología porque inició con una investigación nuestra en lugar de un sentimiento generalizado que estas deudas son ilegítimas como ha ocurrido en países donde la crisis se ha manifestado en un modo más fuerte o al menos más abrupto porque después de los encampamientos de Occupy en 2011 2012 el foco de atención en Reino Unido se ha alejado de asuntos financieros y cambió mucho más en otros aspectos de la crisis de austeridad pero para nosotros es muy importante demostrar las conexiones entre los derechos humanos y la pobreza que está creciendo como resultado de austeridad con la crisis de endeudamiento público en gobierno local y el modo en cual los bancos se están aprovechando del público incluso Londres es una de las ciudades en el centro de la crisis de capitalismo financiero global no hay mucha conciencia de que los bancos siguen culpables de la crisis y también muchos de los recortes en gastos públicos han pasado la deuda a personas individuales y hay una crisis de deuda privada en muchas familias y para muchas personas eso también oscura los orígenes de crisis y nosotros también como un grupo trabajamos con estos tipos de deuda y para hablar de la auditoría primero voy a contar un poco de qué está pasando con gobierno local en Reino Unido porque como como dijo la Yolanda hemos aprendido mucho de estos procesos el país o los países consiste de aproximadamente 500 municipales municipios que son organizados en modos diferentes en la mayoría de Inglaterra hay dos niveles de gobierno local que son responsibles para servicios diferentes y muchas de ciudades grandes tienen un sistema de gobierno unitaria y en Londres hay 32 distritos que proporcionan la mayoría de los servicios locales como servicios culturales y sociales y también hay una autoridad que provee servicios para toda la ciudad como transporte público y servicios de urgencia y policía y varía un poco cómo se finanzan estas municipalidades pero en general reciben la mayoría de sus fondos del gobierno central es como promedio 75% y el resto en impuestos directos y en pago que cobran de usar nuestros servicios también pueden prestar fondos de cualquier entidad de crédito o entidad política porque la mayoría de su crédito es de gobierno central más o menos 75% pero también obtienen crédito de bancos 14% de su deuda es de bancos privados en 2013 la deuda total de los municipios fue 85 mil millones de libras entonces hay bastante deuda y parte de la agenda de austeridad en de los gobiernos conservadores desde 2010 han sido reducir fondos para los consejos municipales la separación entre ingresos y gastos está creciendo entonces los gastos en municipalidades han sido reducidos 20% que es más que doble de los recortes en el resto del sector público el gobierno está enmascarando este como localismo dicen que quieren reducir burocracia y aumentar el control que tienen las municipalidades y diversificar la previsión de los servicios públicos pero en realidad están moviendo la responsabilidad de austeridad a nivel local y facilitando la privación de servicios y para demostrar cómo deuda forma parte de eso iniciamos una investigación sobre la interacción de la sistema financiera y los organismos públicos concentramos en el crédito de bancas privadas porque nos pareció extraño y un poco dudoso que municipalidades prestaron miles de millones de bancas cuando siempre el gobierno central les da crédito con tasas de interés más bajas la herramienta más importante para nuestra investigación fue la ley del derecho a la información que permite a cualquier persona preguntar cualquier cosa de organismos públicos las autoridades legalmente es obligatorio que respondan pero en la práctica fue difícil obtener la información citaron intereses comerciales y declinan publicar los contractos pero después de disputar decisiones y hacer público el asunto lograremos conseguir suficientes contractos que podemos decir que estas deudas no son justas ni legítimas el tipo de crédito que encontramos se llama LOBO LOBO con letras mayúsculas porque a los británicos les encantan sus acrónimos un LOBO es un lender option brower option pero las opciones no son iguales la opción del banco lender option es que pueden cambiar la tasa de interés a tiempos acordados previamente puede ser cada seis meses o cada dos años por ejemplo y si lo hacen la borrower option del municipio es que pueden pagar todo el crédito o pueden aceptar la tasa de interés nueva en realidad claro no hay mucha opción para la municipalidad porque tienen dependiente de contracto a veces solo 24 horas para decidir si pagan el LOBO y son créditos de 10, 20 a 50 millones de libras ninguna municipalidad tiene estos fondos entonces están encerrados en estos contractos y son muy prolongados pueden ser 50 60 70 años y salir de los contractos cuando el banco no cambia el interés cuesta mucho hasta 90% del capital principal a veces en los contractos que hemos visto las tasas de interés son doble o más que doble que pagarían si los municipios hubieran prestado del gobierno central y los casos más graves son cuando la tasa de interés está conectada a la inversa con tasas como LIBOR que ahora están muy bajas y hemos descubrido que 240 municipales tienen estos lobos y en total valoran unos 15 mil millones de libras seguro que ya estáis preguntado cómo han entrado estos contractos pero en los años 90 o 2000 antes de la crisis parecía una idea mucho mejor protegerse de aumentos en los tasas de interés y esto es lo que hemos visto en muchos casos pero esta protección o hedging hay una complicación con esto porque en las finanzas del gobierno local en el Reino Unido está prohibido meternse con derivados esto resulta de una resolución en los 1989 cuando un distrito de Londres Hammersmith en Fulham especuló con derivados y pues no lo fue muy bien entonces en casos donde se trata de swaps estas deudas pueden ser ilegales y hay otros factores también que explican por qué los municipios prestan de bancos porque no tienen los conocimientos para evaluar los contractos como los de lobos por eso contratan asesores financieros independientes y hemos visto en muchos casos que esos asesores no son muy independientes por ejemplo cuando municipios tuvieron un asesor una compañía que se llama Butler's otra parte de la misma compañía ICAP fue elegido para el agente para arreglar el crédito en 84% de casas y el agente también recibió un pago del banco estamos examinados si estas relaciones podrían ser fraude e invalidar los contractos pero a ver también los bancos ganaron hay un estimado que obtuvieron una ganancia inicial de 1 o 2 mil millones de libras entonces es bastante grave pero ¿qué se puede hacer? como dije una parte muy importante de nuestro trabajo ha sido la investigación y todavía estamos procesando datos e investigando más pero también hay herramientas en el nivel de la democracia local que se puede utilizar cada verano residentes en el Reino Unido tienen el derecho de inspeccionar las cuentas de su municipio y si hay gastos que creen que son irracional pueden protestar pueden escribir una objeción y hay dos tipos de esto pueden pedir que el auditor oficial del municipio presenta un informe sobre si ha sido en interés público este gasto o pueden pedir una declaración del tribunal superior que la decisión financiera fue ilegal y este año ayudamos residentes en 24 municipalidades para escribir estas objeciones y ahora estamos esperando a ver qué pasa en la mayoría de los casos el auditor de la municipalidad es una de las compañías multinacionales como PricewaterhouseCoopers que PMG y deluat que también auditan los bancos entonces tenemos que poner presión política en las municipalidades que acepten las objeciones o hay un riesgo que no pasa mucho pero es más posible porque tenemos esta campaña en más que 20 localidades y hemos ganado bastante atención en la prensa también después de un documental el año pasado con que colaboramos el parlamento también inició una investigación de lobos y nuestro grupo también presentó pero la investigación fue abandonada y el comité no ha publicado la razón para eso entonces parte de nuestra campaña también es presionar los oficiales que continúen sus investigaciones y ahora ya está 10 5 minutos bueno habías llegado ya a los 12 y te he dado 3 minutos más porque me parecía interesantísimo antes de pasarle el micrófono a Elena siempre me confundo Elena y Lisa tanto Fanny como como Jeremy han mencionado y Can y realmente me doy cuenta de que yo no lo he explicado igual me habría tocado y creo que es interesante aquí antes de pasar al tema de la red de municipios o de municipalismo explicar que desde diferentes redes movimientos sociales plataformas que estamos trabajando la cuestión de la deuda y de las auditorías a nivel europeo pero no únicamente europeo desde el año 2012 bueno nos hemos ido reuniendo en 2012 creamos esta red ICANN International Network for Citizens Audit no International Citizens Audit Network ICANN el nombre el nombre mola la verdad es que es una red que sin ser extremadamente activa nos ayuda a estar en contacto a compartir experiencias nos reunimos físicamente de vez en cuando se hacen algunas reuniones online ahora se ha establecido un sistema así de coordinación que funciona un poco mejor existe una página web donde se comparten informaciones y es un espacio en el que en algún momento también hemos hecho alguna campaña de hecho mañana es el aniversario de la muerte del asesinato de Tomás Sancara hace un par de años organizamos una una campaña a nivel europeo para reconocer la figura de Tomás Sancara y su demanda de no pagar las deudas ilegítimas en África y simplemente es un espacio en el que hemos ido aprendiendo los unos de los otros hemos ido influenciándonos casi todas empezamos trabajando el ámbito estatal de deuda estatal y casi todas nos estamos acabando centrando en ámbitos regionales o municipales y estamos en contacto con otras redes del norte de África de Túnez de Egipto y a través de redes como el KETM pues con movimientos más a nivel global es algo que es muy invisible pero absolutamente necesario porque si no si vamos todos a una realmente el problema y escuchando a Fanny a mí me ha quedado clarísimo aunque la forma de organización de los municipios sea diferente y aunque aquí no exista el lobo existen los swaps y realmente la manera de como se han introducido estos productos financieros en los ayuntamientos puede ser bastante similar y la manera de afrontarlos también puede ser muy similar habiendo hecho ese primer pequeño apunte sobre la coordinación a nivel internacional entre movimientos sociales que trabajamos el tema de la auditoría paso la palabra a Elena ¿Sí? ¿Quieres tú? Perdona era solo para destacar que en Madrid no recuerdo hace cuánto tiempo salieron como dos ideas para aprovechar la ICAN pero que no había no hubo energía para implementarlas así que aquí veo un montón de energías las doy a la mesa era como hacer un mapa de success stories de auditoría ciudadana en Europa o más allá entonces solo juntar esas success stories y ponerlas en un mapa era una primera idea para poner en la página web y otra idea era simplemente hacer pequeños videos como con esa máquina o esta no sé de presentación de de dónde viene la deuda en mi país quién está resintiendo y qué pasa con la auditoría entonces dos ideas que si hay energía de videógrafo de mapista encantado Bueno hola yo no voy a explicar una experiencia de auditoría de deuda en ningún país yo vengo de la yo participo en la comisión internacional de Barcelona en Común y desde ahí uno de los proyectos iniciativas que estamos impulsando es la de bueno impulsar no crear nosotros ni impulsar realmente la creación de una red municipalista a nivel internacional pero bueno empezando primero por de todo por el ámbito europeo una red que no solo de no de instituciones municipales solo pueden ser de ayuntamientos por el cambio pero también de movimientos sociales que actúen a nivel municipal y de otros movimientos políticos que aspiren también quizás a gobernar en municipios pero que estén en la oposición digamos de variados actores que trabajen en el ámbito municipal a nivel europeo primero y luego internacional entonces porque estoy aquí un poco bueno el tema el tema de la auditoría de la deuda creemos que es un tema clave en Europa y que preocupa a nivel de muchos movimientos y en el ámbito municipal creemos que el ejemplo de la auditoría de la deuda es un ejemplo más de la de la necesidad de soberanía ciudadana en un contexto de grave déficit democrático en la Unión Europea entonces un poco para explicar el contexto en el que nace la idea de la red municipalista explicar el contexto que ya sabéis todas de contexto europeo de que partimos de una Unión Europea que define muchas de nuestras políticas y de un espacio europeo con un objetivo puramente económico derivado de intereses económicos de grandes corporaciones y de bancos y además en este espacio europeo donde tenemos traspaso de competencias a las administraciones locales estas pues últimamente como bien ha explicado también la compañera del Reino Unido están siendo recortadas nuestras competencias locales en España evidentemente tenemos el ejemplo de la ley Montoro que quita competencias a los municipios pues también ha explicado como en Reino Unido se están también recortando estos presupuestos y estas competencias en Italia también parece ser que se van están en esta línea bueno pues esto nos dificulta esta acción a nivel local entonces ¿qué pasa? cuando llega en este contexto europeo ya de llega la crisis económica primero una crisis económica después una crisis social y como sabemos luego también se ha dado una crisis de representación entonces esto lo que ha hecho es que hayan salido nuevas alternativas en Europa a nivel político ¿no? sabemos que bueno han habido tanto nuevos partidos a nivel nacional ¿no? sobre todo en el sur de Europa ¿no? que han querido reivindicar la soberanía ¿no? de un poco de su país frente a los requerimientos de la Unión Europea como ha sido Siritsa en Grecia como ha sido bueno pues podemos a nivel del Estado español que han luchado creyendo que el poder nacional digamos que desde un poder nacional se puede pues digamos luchar con las fuerzas ¿no? de económicas y políticas en la Unión Europea pero esto digamos hemos visto como de momento no digamos ¿no? Siritsa en Grecia aquí tampoco pues todavía se ha logrado hacer cambios a nivel político digamos que desde el ámbito del Estado-Nación no se ha conseguido el ejercer esa lucha por la soberanía nacional y en los casos en los que sí que se ha planteado desde el punto de vista en clave nacional nos hemos encontrado como en Reino Unido con el Brexit que realmente se ha visto ha sido leído en clave nacional y ha sido capitalizado y liderado por partidos nacionalistas y xenófobos ¿no? en la lucha digamos por la soberanía nacional y de la ciudadanía ¿no? Entonces ¿cómo ante esto nos encontramos? ¿cómo exigir esta soberanía ciudadana sin alimentar el nacionalismo que está saliendo en muchos países europeos? Así pues el contexto es la Unión Europea que marca políticas y límites la respuesta desde un Estado-Nación que está generando la subida del nacionalismo y la xenofobia de la extrema derecha en muchos casos entonces ante esto nosotros bueno al menos desde Barcelona en común desde la Comisión Internacional evidentemente creemos que la solución pasa por llegar a un proceso constituyente europeo ¿no? que va a modificar la estructura de la Unión Europea este sería el horizonte pero mientras tanto empezar a cambiar las cosas desde donde podemos trabajar nosotros la soberanía sin mezclar nación Estado religión identidades y esto son para nosotros las ciudades ¿no? las ciudades de Europa en este caso digamos desde el municipalismo construido desde abajo así pues el horizonte sería el proceso constituyente europeo pero la herramienta del cambio para nosotros sería el municipalismo entonces en el municipalismo es donde podemos demostrar y actuar principalmente y un poco organizarnos a través de temas temas en clave europea que nos interese y en clave municipal que nos interese el tema de las auditorías es uno de los mejores ejemplos por un lado se trabaja para atacar la deuda de los municipios a nivel local y también cuestiona el movimiento digamos de auditoría de la deuda cuestiona la deuda como mecanismo de control estatal e internacional estamos digamos actuando localmente y también digamos cuestionando políticas a nivel europeo internacional bueno pues para hacer esto para empezar a trabajar en este ámbito hemos empezado como explicaba a tejer una red municipalista internacional especialmente centrada en Europa por motivos de contexto político y de oportunidad porque vemos que en Europa han ido surgiendo estamos en contacto con movimientos a nivel en varios países de Europa vemos que está surgiendo no sólo de movimientos que están llegando digamos a las instituciones locales sino también que están actuando a nivel de de sus respectivos municipios estamos pensando en tener un encuentro internacional y bueno la idea de la red es organizarnos como os decía a través de objetivos concretos en los que puedan colaborar tantos gobiernos locales como candidaturas en la oposición como movimientos sociales y sobre todo cuya afiliación no sea lo importante aquí lo importante no es que esté un movimiento pues unido a una cierta ideología a un cierto partido sino que realmente tenga como objetivo luchar por este tenga un objetivo concreto en el que coincidamos en esta lucha y que queramos resolver problemas concretos a nivel municipal y a nivel europeo bueno temas que queremos abordar evidentemente y por eso estamos aquí bueno estoy aquí el tema de la deuda importante el tema de los refugiados es otro tema en común que tenemos de la crisis de los refugiados el uso del espacio público que también bueno aquí pues en Barcelona concretamente el tema de la convivencia del turismo con la ciudadanía local la soberanía también sobre los suministros y los servicios básicos que sean pasan a ser todos públicos y municipalizados hay varios temas y por eso apostamos por esta red es articular habrá un encuentro internacional dentro de unos meses aquí en Barcelona pero bueno yo creo que tiene todo el sentido el que la deuda el tema de la deuda sea uno de los temas a través de los cuales nos articulemos y bueno encantada de estar aquí de poder estar en contacto con otros compañeras a nivel europeo que podamos empezar a trabajar en ese sentido te ha sobrado un minuto o sea ideal muy bien muchísimas gracias ahora si os parece abrimos un turno de palabras tenemos como vamos a atrasar vamos a decir unos 15-20 minutos y pasamos a la pausa café la idea del audit fest es que aparte de que haya estos espacios de pregunta respuestas que las conversaciones puedan seguir en esos espacios de café comidas comunes que hemos preparado todos esos espacios comunes o sea que no os preocupéis porque eso vaya 15-20 minutos sino que la cosa va a seguir así que si alguien tiene un comentario no se trata de hacer preguntas sino también comentarios propuestas explicar otros conocimientos en el ámbito internacional ya que tenemos la suerte de tener a alguien de Reino Unido aquí quería preguntarle si habéis analizado si sabíais en qué podía qué podía llevar para la deuda el tema del Brexit si podía dar ¿no suena? si quiere grito más vamos que yo grito grito ah perdón ahora es que esto está en verde rojo sí ahora quería preguntarle a la compañera del Reino Unido ya que tenemos la oportunidad de tenerla aquí saber si habéis analizado desde vuestra plataforma vuestra organización el impacto que podría tener el Brexit si lo catalogáis como algo positivo negativo a medio corto plazo largo plazo etcétera sé que es una pregunta difícil pero bueno para eso son las preguntas yo quería exponer ¿se me escucha? sí se me escucha bien ante todo gracias por este evento que había organizado y dando la oportunidad de estar aquí yo me llamo Maribel soy del grupo municipal Ganemos Jerez de Jerez de la Frontera y si quería exponer una consulta una pregunta para compartirla con todos y todas vosotros y vosotras que es la ilegitimidad de la deuda es un concepto bastante complejo porque la deuda puede venir por dos vertientes puede ser una deuda financiera es decir se le debe a los bancos y entidades financieras cuyos tipos de intereses abusivos y lesivos para los municipios es ilegítimo es injusto porque esa deuda no tenemos la culpa todos nosotros y todas nosotras ¿vale? pero ¿qué ocurre con la ilegitimidad de esa deuda cuando esa deuda no es una deuda financiera es una deuda comercial y se le debe a empresas a pymes donde hay trabajadores trabajadoras y familias que dependen de estos trabajadores y trabajadoras ¿cómo se lleva a cabo el declarar la ilegitimidad ¿vale? y cómo se lleva a cabo el no pagarla ¿vale? este es el punto que quiero poner encima de la mesa gracias sí hola yo quería poner un ejemplo bueno mejor castellano ¿no? ¿sí? mejor ¿no? bueno un ejemplo concreto de ayer de esta semana mismo 150.000 euros de intereses de demora en un consorcio donde participan tres administraciones hay que aprobar las cuentas cuatro años atrás el informe de auditoría de los cuatro años lo que dice es que no se han podido auditar por falta de información y ahora nos toca a los que estamos me dicen aprobar las cuentas porque si no las aprobamos no podemos liquidar el consorcio y claro por el camino se quedó cuatro años sin convocar junta rectora nada de nada 150.000 euros de intereses de demora menorca muy bueno hola 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 la pregunta sobre brexit creo que para la deuda de municipios donde estamos trabajando creo que no hay mucho efecto pero con todo esto instabilidad es posible que habrá otra crisis o es posible que la austeridad va a ser mucho más grave en el futuro en los años que vienen entonces no sé con qué va a hacer en el efecto es también es posible que si tenemos otra crisis o si tenemos mucha mala austeridad es posible que la población va que la gente se va a politizar porque si las cosas van a peor a nivel a nivel de aumento de la austeridad la gente se va a politizar más y por lo tanto va a tener un rebote positivo sí porque ahora como dije al inicio de mi presentación no hay mucho la gente no no piensa de estas cosas de deuda ilegítima y finanzas tanto que piensan de los derechos humanos y la austeridad en general sobre la ilegitimidad y quién paga al final en ACID hay debates internos a la plataforma sobre ilegitimidad pero lo que personalmente me interesa es mucho más quién paga al final es decir hemos entendido que una auditoría municipal o estatal podría llevar a conclusión como que 80% 100% de la deuda no es nuestra pero es muy diferente de concluir con la auditoría que no se va a pagar que no se va a pagar nada de eso incluido los impactos directos o indirectos es decir para mí la auditoría puede ayudar no sólo a decir si la deuda es nuestra o no pero la auditoría puede ayudar a saber quién va a pagar si no la pagamos en total y si no hacemos ningún mecanismo que pueda dar una parte del dinero que la gente se va a perder una parte o en total en Bélgica la cuestión que más se pone en la tabla es los fondos de pensiones los fondos de pensiones o asurrencias que han comprado un montón de deuda más bien deuda extranjera que belga pero hay como 50 mil millones de deuda belga que las compañías de asurrencia tienen sabemos que si no se pagan esos 50 mil millones y que no se haga hacer nada más esas compañías lo van a hacer pagar a sus clientes o quizás más allá sus empleados y tal entonces no es lo mismo que lo que habéis destacado sobre las empresas las deudas comerciales porque en Bélgica no es tan importante como aquí en España así que no contesto en eso pero en la auditoría para nosotros hay que diferenciar el hecho de identificar la deuda que no es nuestra y identificar quién va a pagar al final y otra cosa quizás es la auditoría no no solo es atacar el stock no sé cómo en qué se de la deuda actual de una vez y luego volvemos como como antes sino es una propuesta como con el OCM pero no solo con eso de cuidar a no tener otra vez contratos ilegítimos con esas empresas como habéis dicho entonces para mí hay un objetivo mucho más sencillo que atacar de una vez el stock de la deuda actual simplemente un comentario metodológico mañana por la tarde hay todo un espacio creo que hasta una hora y media para contestar esa pregunta concreta el título es un poco pomposo porque es algo así como ilegitimidad de la deuda por la tarde del sábado posibilidades límites y estrategias para el impago de la deuda pero lo hemos planteado desde esa perspectiva desde la plataforma auditoria ciudadana desde las campañas de deuda siempre hemos ido con la máxima de no debemos no pagamos porque creemos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a no pagar las deudas de las cuales no deberíamos ser responsables pero también somos conscientes que en la realpolitik eso luego tiene una plasmación bastante compleja por eso precisamente hemos querido organizar el audit fest ahora tenemos posibilidad de hacer auditorías ahora tenemos posibilidad de plantear impagos a ayuntamientos que son cercanos pero ahora precisamente la responsabilidad es de ver qué implicaciones tiene eso y que sobre todo no se hagan demagógicos y demagógicas es decir que planteemos las cuestiones para que no tengan un impacto más negativo que el original entonces hemos preparado una dinámica que creo que mañana por la mañana ya os daremos unas preguntas para que vayamos pensando y la idea es poder responder a esa pregunta de forma colectiva en la cuestión de la deuda financiera versus deuda de proveedores yo creo que es importante que dejemos de hacer la distinción desde un punto de vista del nivel de endeudamiento de la capacidad de pago del ayuntamiento pero que esa distinción como tú decías se haga en qué consecuencias tiene eso sobre el acreedor como decía él no es lo mismo impagar una deuda a un fondo de pensiones público que impagarla a un banco que ha sido rescatado y no sé qué no es lo mismo impagarla a una empresa a una pyme que es tal o no es lo mismo impagarla a una pyme que se ha beneficiado de una licitación mal dada etcétera etcétera que a una pequeña o mediana empresa que lo ha hecho todo bien pero se ha visto envuelta en una mala gestión del gobierno es decir que esas cosas hay que tenerlas también en cuenta y para eso nos sirve la auditoría precisamente para poner esos detalles encima de la mesa y poder tomar la decisión de forma colectiva informada y transparente porque hasta ahora lo que pasaba es que se paga y ya está pero bueno que no contestamos mucho pero que hay toda una dinámica pensada durante todo el fin de semana bueno hoy y mañana para llegar a esa pregunta que para nosotros también también es es clave que es un poco lo mismo que planteaba la compañera de Menorca digamos vamos a ver bueno una de las preguntas que planteamos mañana es cada día se están pagando deudas ilegítimas en los ayuntamientos de España ¿qué hacemos con eso? entonces vamos a ver más preguntas ganas de café hablo así no es que es para el streaming ah vale vale una pregunta que igual es muy genial para los dos para Bélgica y Enet Kingdom desde los nodos como tú has hablado desde el trabajo que se está haciendo en la auditoría qué posibilidades hay o si estáis haciendo algo en este aspecto que se pueda cambiar la legislación por ejemplo en el caso que tú decías de Enet Kingdom lo del tema del lobo que no lo conozco muy bien o sea que si me lo explican a mí me vendría muy bien pero al hablar de Swaps ya he empezado a sentir y luego lo que tú has dicho que a mí me ha quedado sorprendida lo cual no me extraña de todas maneras que es los intereses la diferencia tan enorme de intereses ahí no hay una la auditoría o los que las plataformas pueden incidir a través de los movimientos de que esta normativa cambie qué se puede hacer gracias ¿alguna preguntita más? siempre me hacéis ir hacia la cámara ¿de qué? siempre me hacéis ir hacia la cámara Hola soy Víctor del Círculo de Podemos de Figueras una pregunta tenemos un caso en Europa Islandia donde hubo un caso en Islandia hubo un caso de auditoría ciudadana ¿es cierto o no? algo el pueblo votó en contra de pagar la deuda financiera sobre la legislación en el Reino Unido pues es que ya hay alguna legislación por ejemplo sí pues la ley en el Reino Unido funciona con precedentes como sí precedentes sí hay esto hay esto ruling como sí hay esta decisión de 1989 que dije que han invalidado algunos de los municipios desde los 80 entonces hay presidentes que podríamos utilizar sí es más una cuestión de política y por eso tenemos que no sólo utilizar estas herramientas que tenemos en la legislación pero también sí tener una campaña mucho más grande como sí build como sí hacer crecer este sentimiento que hay deudas ilegítimas y ilegales que no debemos pagar y sí también tenemos un gobierno conservador que no es muy amable por ejemplo esta herramienta que hemos utilizado la ley de la información que hemos utilizado hasta ahora que ha sido muy importante para nuestro trabajo quieren acabar con esta ley ahora entonces sí tenemos algunas luchas políticas más que sí de técnicas sobre legislación bueno a nivel estatal acaba de ser firmada una segunda ley contra los fondos buitres en Bélgica que es mucho mejor que la primera aunque sigue siendo incompleta para nosotros pero eso es solo como depresión política con organizaciones y tal entonces no es súper interesante pero ya es algo y algo que es súper interesante y que fue sin presión popular es hace poco Natixis institución financiera privada muy famosa hubo que reembolsar dinero que la región hay dos regiones en Bélgica bueno dos principales la región Valonia del sur hubo que pagar a Natixis muchísimos interés con los famosos préstamos tóxicos que no hay muchos en Bélgica pero eso era uno de los tóxicos por su sociedad de alojamiento social esa sociedad de alojamiento social que ya es súper endeudada por mala gestión y por otra cuestión hubo que pagar tipos de intereses que explotaron de repente a Natixis hace unas semanas hubo un juzgo que decidió que Natixis tenía que devolver a esa pasta entonces es un precedente en Bélgica que vamos a utilizar para Francia también porque en Francia tienen mucho más problemas de esos estilos de productos tóxicos lo vamos a aprovechar pero desde la presión popular algo que vamos a intentar hacer son esos tipos de intereses al nivel municipal que son más importantes al nivel local que al nivel nacional pensamos que se podría lograr una nueva reglamentación que por ejemplo si el nivel estatal paga tanto el nivel municipio no puede pagar más del doble o incluso más del mismo nivel se podría pensar eso y voy a terminar quizás con Belfius que es esa banca única que la acreedora principal de los municipios belgas Belfius hoy es público después del rescate de Dexia se cortó Dexia en dos la parte dicha bad bank la parte mala tóxica y la parte digamos viable a nivel capitalista y ese banco hoy es 100% propiedad del estado acabamos de lanzar una campaña hace dos días para socializarla es nacionalizada pero no tiene nada de de pública de gestión pública y ese banco si hoy presta a los municipios entre 2 y 7% nosotros uno de los objetivos principales de la campaña es hacer que Belfius no pueda prestar más un tipo de interés más alto que el tipo de interés actual del banco central que Belfius está usando para tener liquidez que es de cero entonces no está hecho pero en Bélgica es un objetivo clave de la campaña dos cosas sobre el tema de normativa y luego lo de Islandia yo creo que es uno de los objetivos es intentar generar normas nuevas casi de forma involuntaria yo creo que lo estamos consiguiendo y hace poco un compañero que trabaja en el Ayuntamiento Sardañola me decía que no nos habíamos apropiado de una pequeña victoria nosotros venimos desde el principio de la crisis denunciando la diferencia de tipos de interés que están pagando los ayuntamientos y el Estado a los bancos respecto a lo que los bancos estaban cobrando por el Banco Central Europeo bueno eso ya no es así y eso ya no es así en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico en el del Estado es por razones de mercado pero en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico porque el gobierno ha hecho la norma no es ley la norma de prudencia financiera que imposibilita a las administraciones públicas endeudarse a más de un tipo de interés determinado eso demuestra que podrían haber hecho esa ley desde el minuto cero de la crisis no les estamos tirando florecillas al Partido Popular sino diciendo ya os vale porque estamos pagando una purrada de dinero de intereses cuando podríais haber regulado eso mucho antes pero eso obliga a los bancos a que si quieren trabajar con las administraciones públicas tienen que reducir los tipos de interés esa norma es una pequeña victoria nuestra nuestra no de la plataforma de los movimientos sociales que hemos puesto encima de la mesa esa diferencia de tipos de interés si no hubiese habido ese debate en la agenda política yo creo que difícilmente el Partido Popular hubiese hecho eso porque ellos están ahí para defender los intereses de los bancos no para defender los intereses de las administraciones públicas 2014 creo o 2015 la prudencia financiera alguien que haga temas de tal 2012 pero la nueva la nueva regulación es de ahora o sea el límite del tipo de interés es de 14 o del 15 es de hace muy poquito del 14 como tres meses antes de las elecciones como dice bien el compañero Yago pero es un ejemplo de si puede tener una consecuencia y debería tener una consecuencia normativa las elecciones que supusieron un cambio a nivel de relación de fuerzas en muchos ayuntamientos han puesto encima de la mesa con más fuerza que nunca la ilegitimidad de la ley Montoro o la ARSAL la ley de estabilidad presupuestaria y ya hay encima de la mesa propuestas de ley en el Parlamento Español para cambiar eso es decir y me gustaría pensar que también tenemos algo que ver con eso porque desde el principio venimos denunciando o apoyando esas denuncias Islandia podríamos crear todo un bloque separado una línea de debate sobre Islandia no hicieron una auditoría hicieron una movilización muy fuerte que obligó de alguna manera al presidente del país a someter a referéndum en dos ocasiones más que el pago el reconocimiento de una deuda que le reclamaba a Islandia el Reino Unido y Holanda no era una deuda existente es decir el Reino Unido y Holanda reclamaban que el gobierno de Islandia reconociese como propia una deuda por el dinero que ellos habían invertido para salvar a sus ciudadanos por la caída de dos bancos islandeses es decir cuando hubo la crisis hubo dos bancos islandeses que hicieron quiebra el gobierno de Holanda y el del Reino Unido decidieron cubrir las pérdidas de su ciudadanía que había invertido en ese banco especulativo y reclamaron ese dinero al gobierno de Islandia entonces lo que pasó es que el gobierno de Islandia por el referéndum se negó a reconocer esa deuda y por lo tanto no la pagó no era una deuda existente que impagaran es una pequeña diferencia sino que se negó a reconocer esa deuda y años más tarde hubo un tribunal de los gobiernos del norte de Europa que les dio la razón pero Islandia ha pagado a rajatabla las deudas con el Fondo Monetario Internacional digamos que no ha hecho un impago de deuda financiera con instituciones internacionales eso no ha pasado simplemente el apunte y no hizo una auditoría de la deuda si os parece lo dejamos aquí en la sala ¿sí? ah una cosa más quería decir que hay materiales por la mesa bueno allá de esta autoridad auditoría en los municipios entonces si quieren saber un poco más son en inglés pero si leen inglés hay un poco más de detalle y también que hemos hecho gracias perfecto pues en la mesa aparte de los materiales que ha traído Fanny hay un montón de materiales libros a la venta materiales gratuitos camisetas que hemos hecho especiales para la ocasión y que ayudan a financiar a la plataforma auditoría ciudadana de la deuda el café es lo ponemos nosotros digamos y es en el fondo siguiendo este pasillo en la sala del fondo volvemos era las doce y media intentamos hacer veinte minutillos de pausa y volveremos después de la pausa con la presentación de no sé si le hemos puesto guía o manual guía para la auditoría de la deuda que han preparado unos compañeros donde entraremos mucho más a detalle en las propuestas de auditoría muchas gracias y un aplauso enorme para Fanny y Jeremy que han hecho un esfuerzo en hablar en castellano aplausos aplausos aplausos